Tú tienes el poder de cambiar la mirada de un niño, y lo has demostrado. Gracias. Este primero de diciembre, Danone entregó 4 millones 100 mil pesos para que niños con cáncer, niños abandonados y niños invidentes reciban la Navidad sonriendo. La meta aún está lejos. Ayúdanos a reunir el fondo de 7 millones de pesos mínimo comprando productos Danone, aportas para dar tratamiento a niños con cáncer. Hogar y alimento a niños abandonados, y educación especial a niños invidentes. Hazlo por los niños. Participa. Juntos construyamos sus sueños.